¿Por qué Gran Bretaña compitió en los Juegos de 2012 y no ha vuelto a hacerlo? Hoy os venimos a explicar al canal la historia olímpica del fútbol británico. Olimpiadas, Nacho. Olimpiadas. ¿A favor? ¿En contra? A ver, a favor, pero caretas fuera. Ahora no voy a dedicar el tiempo que he dedicado a Eurocopas y Mundiales a las Olimpiadas. Sí, el apartado fútbol está un poco pocho. Suelen además coincidir con un periodo vacacional en el que estoy a otras cosas, no a señores tirando jabalinas. Señores altamente respetables, gente que curra mucho durante mucho tiempo, pero estoy a otras cosas. Estamos en la playa. Estamos en la playa o estamos donde sea, porque realmente ahora mismo lo último que me apetece con este calor de huevos es estar en la playa. Pero esto ya es una opinión controvertida, entiendo controvertida. Sí, lo último que le apetece a escoceses, irlandeses del norte y galeses es participar en lo que se conoce como el equipo de fútbol de Gran Bretaña o de Reino Unido, que tiene una historia un tanto caótica. Ya sabéis que en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se recuperó ese equipo que sí había existido históricamente para esa ocasión especial, pero se recuperó de aquellas maneras porque no participaron todos los países. Luego explicaremos un poco cómo fue aquello. Pero primero, Nacho, vamos a empezar por la historia de este conjunto que se remonta específicamente al año 1908, que es el primer año, la primera ocasión olímpica en la que podríamos decir que la selección de fútbol de Gran Bretaña o de Reino Unido participa como tal. Sí, lo primero de todo es algo que ya sabéis, no existe una selección de fútbol de Gran Bretaña como tal. Existe la selección inglesa, la selección norirlandesa, la galesa y la escocesa. Pero, como tú bien decías, solo han jugado juntos para los Juegos Olímpicos. Y por eso la primera participación reconocida del equipo de Gran Bretaña data de 1908, de los Juegos Olímpicos de ese año. Sin embargo, solo participó Inglaterra, que ya aquí es donde se nos empieza a torcer un poco este concepto de equipo británico. Por aquel entonces, el Comité Olímpico Internacional pidió a la FIFA que organizara el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos en Londres, pero por aquel entonces solo la FI formaba parte de la FIFA, así que solo participaban los ingleses. Eso es, participaron los ingleses en nombre de todos, un poco porque eran los únicos que estaban reconocidos realmente por la FIFA. La FIFA invitó a todos, pero en aquel entonces hubo algunos obstáculos que hicieron que realmente solo participaran jugadores ingleses. Lo primero es que todavía no había una formación de una identidad deportiva en cuanto al futbolístico de esas naciones. Además, había problemas, por ejemplo, con los costes, los irlandeses, escoceses y galeses normalmente no querían costear con nada. Habitualmente ya veremos que fueron los ingleses los que lo hicieron y estaban más por la labor. Además, se sentían, por ejemplo, incómodos en acciones como Escocia que fueran los ingleses quienes escogieran el equipo y escogieran también a los futbolistas escoceses, en una cosa que era un poco siempre monopolizada por los ingleses. Además, escogen ellos, pero oye, si no os importa, 20 ingleses y 0 escoceses. ¿Qué os parece el reparto? Bien, lo veo poco representativo, pero ok, para adelante. Pero además, también por aquel entonces, pues era más fácil encontrar gente en el fútbol amateur porque normalmente el fútbol de los Juegos Olímpicos ha sido exclusivamente amateur prácticamente hasta hace 20, 30 años y era más fácil, evidentemente, encontrarlo en Inglaterra, pues donde había más clubes más allá del profesionalismo. Finalmente, con esa selección integrada al 100% por ingleses, ganaron el oro de los Juegos Olímpicos de Londres 1912 y bueno, pues fueron los primeros años exitosos porque de nuevo en 1912, en esta ocasión en Suecia-Estocolmo, pues repetirían éxito, Nacho. Así es, en 1912, en Estocolmo, la Federación de Gales y la de Irlanda son reconocidas por la FIFA. Aquí, es verdad que me estoy viendo alguno, nos puede decir lo de Gran Bretaña y Reino Unido, la diferenciación, pero bueno, entendednos que estamos hablando de la representación de Reino Unido. Bueno, estábamos diciendo que de nuevo Gran Bretaña, a pesar de que Gales e Irlanda fueron, no, Irlanda del Norte, aunque en este caso Irlanda, fueron reconocidas por la FIFA, de nuevo Gran Bretaña fue representada al 100% por Inglaterra y otra vez, como ya adelantaba Juan, ganaron el oro. Es el último triunfo olímpico de la selección británica de fútbol y a partir de ahí hay parón porque, pues quieras que no, no se puede hacer deporte si estás metido en una guerra mundial. Hasta 1920 que hubo ese parón. Sí, el panorama deportivo internacional se paró mucho durante estos próximos 40-50 años porque hubo un par de batallitas por allí, por el centro de Europa. Pero no obstante, en ese parón que hubo entre ambos conflictos, en 1920 se celebraron otros Juegos Olímpicos en Antwerp y allí concretamente, de nuevo, volvió a participar una selección inglesa. Lo hizo con alguna situación un poco anómala porque ya os decíamos que por aquel entonces, cuando se formó la FIFA, primero reconoció a Inglaterra, luego reconoció a Gales, luego reconoció a Irlanda, que posteriormente sería Irlanda e Irlanda del Norte y los equipos británicos básicamente se salieron al poco de entrar, sobre todo durante esa década de los años 20 porque estaban en desacuerdo con algunos criterios de cómo reconocer hasta dónde un futbolista es profesional y hasta dónde un futbolista era amateur. Una cosa que ya os decimos que es importante porque para los Juegos Olímpicos solo podían participar jugadores amateurs, por lo tanto era importante y de hecho en la época había siempre bastantes disputas con oye, estos están llevando a un jugador que en realidad es profesional, esto hay que revisarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aunque no estaban reconocidos por la FIFA, la FIFA le pidió el favor a la selección inglesa de que ya que eran los que ostentaban el título, la medalla de oro, que fueran como de una manera excepcional para defenderlo. Lo defendieron, no con demasiadas ganas porque básicamente pues cayeron en primera ronda y bueno, pues ya está, es un poquito lo que pasó y pues desde nuevo, luego hubo un periodo de pequeño parón. Sí, eso es, se perdió los Juegos de 1924, 1928 y 1932 en el que lógicamente no hubo fútbol y a partir de ahí hacemos un repaso a lo que sucede varios años después. Pues en 1936 nos vamos a los Juegos Olímpicos de Berlín y aquí por primera vez hay un equipo de Gran Bretaña, de Reino Unido, integrado por las cuatro naciones, por primera vez en toda la historia. Solo podía ir un equipo a petición de los alemanes, así que aunaron esfuerzos, ganaron a China pero perdieron en la segunda ronda contra Polonia. Desde entonces participan en siete Juegos Olímpicos y solo en una edición, la de Melbourne de 1956, llevan ingleses. Así que en ese sentido se abre un poco el abanico de elección por parte de los británicos. 1960 fue el último año en el que jugaron una fase final, entre ese año y en 1972 solo jugaron fases clasificatorias y no consiguieron entrar. Así que, por un lado, oye, ingleses, dejadnos entrar en la selección, por otro, desde que os hemos dejado entrar en la selección, jugamos como el carajo. Sí, no ganamos absolutamente nada. Se abrió un poco el abanico de la inclusión, pero se cerró el abanico por completo del éxito. De la victoria. Que en esas primeras participaciones consiguieron dos oros, luego Gran Bretaña, Reino Unido e Inglaterra se queda fuera porque no está reconocida por la FIFA, pese a esa excepción de Antwerp. Y finalmente, cuando vuelven en 1936, no les va demasiado bien de ahí en adelante. Un año especialmente remarcable es el de 1948. Es una selección que probablemente ha sido la más representativa o lo que más coral ha sido en cuanto a las cuatro naciones. Además, es una selección dirigida por Matt Busby y que quedó en cuarto lugar, que es la mejor posición desde aquellos triunfos olímpicos que ha tenido la selección de Gran Bretaña, de Reino Unido. Por tanto, pues desde entonces, ese año fue un poquito especial porque a nivel anímico, después de haber superado la Segunda Guerra Mundial, si es cierto que había cierto sentimiento de colectivo y cierta identificación nacional con esa idea de Reino Unido, que poco a poco, de entonces en adelante, se fue perdiendo en detrimento de esos sentimientos patrióticos más locales. Es decir, en la actualidad, y eso fue pasando progresivamente desde entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, tú le preguntas a un inglés, un escocés, un irlandés del norte o un galés, y normalmente te dirán que primero, antes que británicos, se sienten galeses, escoceses, ingleses o irlandeses del norte. A pesar de que eso no dañe su carácter británico. Yo sobre todo me encontré mucho escocés que, lógicamente, primero escocés, pero luego te decía no, no, pero la independencia no la quiero, porque me siento también muy británico. Igual que hay otros muchos que dicen, no, no, yo soy escocés y nada más. Es una cuestión complicada, pero digamos que en aquellas épocas post-Segunda Guerra Mundial sí había una identificación más colectiva, a partir de entonces se pierde y eso evidentemente se refleja en el fútbol, que siempre al final es un reflejo de las sociedades en las que vive. Desde entonces, como decíamos, no demasiado éxito y sobre todo lo que hubo, ya decíamos, será más interés por parte de Inglaterra y sobre todo, pues más desinterés y un poco de desidia por parte de las otras tres naciones. En general, Inglaterra fue la que, pese a algunos años de esos que hubo más unión, la que costeó siempre los gastos de todos, porque el resto estaban muy preocupados por los gastos y el resto no tenían demasiado interés en participar. De hecho, en el año 1960 ya piden las otras tres naciones poder participar por separado, se lo deniegan por parte del Comité Olímpico y la FIFA y, bueno, pues al final la representatividad de este colectivo está bastante marcada por un dominio inglés, como vemos, entre 1908 y 1972, que es la época en la que existe, de aquellas maneras, como os hemos explicado con muchas comillas, este equipo de Reino Unido, está representado por un 83,6% de inglés, es decir, absoluta mayoría de ingleses, que por otro lado también, a nivel poblacional, son muchos más. Qué locura eso de pedir que se separaran en cuatro países, porque claro, al mismo tiempo, luego la medalla en el cómputo global, ¿a quién se la otorgas? A Gran Bretaña o Reino Unido, porque si es así, entonces están jugando con tres opciones más que el resto, más la que está, digamos, a cuatro opciones en total para ganar una medalla en una disciplina. Lógicamente, el Comité Olímpico y la FIFA dijeron, no me contéis vuestra vida, o jugáis juntos o no jugáis. El tema es que todo esto se acabó en 1974, cuando la FA acaba finalmente con la distinción entre los futbolistas profesionales y los futbolistas amateurs. Desde la entrada de la Copa del Mundo, solo se dejaba jugar a los amateurs en los Juegos Olímpicos y la base del equipo británico eran los amateurs ingleses. Por tanto, el equipo se queda sin su base y de esta forma ya cambia el panorama radicalmente para todo lo que queda el resto de los años. Tanto cambia el panorama que la selección de Reino Unido deja de participar, porque decimos que pierde a la base de los futbolistas que la integraban y por lo tanto deja de tener sentido. No obstante, ya sabéis que luego en 1992 hubo un cambio posterior y sí se dejó participar a futbolistas profesionales, pero en este caso tendrían que ser sub-23 con la excepción de tres jugadores que podrían ser mayores de esa edad. Así que desde entonces sí podían participar por separado, pero solo consiguieron clasificarse Escocia dos veces, en 1992 y 1996, e Inglaterra otra vez en 2008. Nunca ya concurrieron de nuevo juntos hasta el momento, como decíamos y anticipábamos antes, de Londres 2012, en el que desde que se otorgó esa sede al Reino Unido para los Juegos Olímpicos, pues se empezó a presionar y a gestionar para que volviera ese equipo de Reino Unido. Que esto es interesante para la gente que lo esté viendo, entonces Escocia por su lado y Inglaterra por su lado también han participado en Juegos Olímpicos como Escocia y como Inglaterra. Que eso es para aclararlo también, que en ese sentido también imagínate que luego acaban ganando los Juegos Olímpicos, esa medalla va para el Reino Unido, no va para Escocia o Inglaterra como nación. Sí, lo que pasa que ya os decimos que pues a partir de X año ya Inglaterra y Reino Unido en general asumió que el éxito deportivo no era lo suyo, entonces pues para no complicar a nadie no ganan y ya está. Hubo una época en la que podríamos haber ido como caos tú y yo, con Escocia o con Inglaterra. Bueno, vamos a hablar de esos Juegos Olímpicos de Londres de 2012, que es uno de los motivos por los que mucha gente nos ha preguntado por qué no hay selección de fútbol británica, si recordaban en aquellos Juegos Olímpicos de 2012 que habían jugado y de hecho recuerdo que por ejemplo para coleccionistas de camisetas la camiseta de la selección británica es como un objeto de mucho valor a pesar de lo fea que era, pero ese es otro tema. El tema es que con la elección de Londres como sede de los Juegos Olímpicos se empezó a presionar para recuperar esa idea del equipo futbolístico británico, pero las federaciones de fútbol de Escocia, Irlanda, el Norte y Gales rechazaron la propuesta inicialmente porque temían que eso les pudiera quitar la posibilidad de participar individualmente en torneos de FIFA y UEFA. Tras algunas vacilaciones, tras algunos procesos que tuvieron que superar, la FIFA les permitió participar juntos garantizando lo más importante, la independencia posterior de cada una de esas federaciones y de esta manera pudieron tener ese ticket para representar a Gran Bretaña, a Reino Unido en los Juegos de Londres. Básicamente lo que sucedía era Reino Unido, sobre todo Inglaterra, presionando mucho para que fueran de manera conjunta, las otras tres diciendo me la vais a liar y luego para los mundiales y las Eurocopas vamos a tener que ir con vuestro equipo y vais a llevar a uno de cada y ya está. Aparece la FIFA que al principio dice venga que os dejo, venga que no os dejo porque claro FIFA tiene un tratado especial con las Home Nations para que puedan participar de manera individual y al final finalmente ya FIFA les da una garantía que por aquel entonces estaba como presidente Blatter y dice venga que sí, lo hemos acordado y ahora la pelota está en vuestro tejado, es vuestra capacidad de decidir si queréis ir juntos o no. Entonces se reúnen las cuatro naciones y dicen perfecto, no vamos a ir juntos. Va a ir Inglaterra, en nombre de todos como ha hecho prácticamente toda la historia y los demás no queremos saber nada del asunto. Evidentemente esto fue polémico porque entras en cuestiones ya incluso de discriminatorias porque se opusieron el resto de federaciones pero por ejemplo si un futbolista escocés quería jugar decía oye yo quiero jugar con el equipo de Reino Unido porque además me siento muy británico y no me estáis dejando. Entonces evidentemente al final abrieron un poquito la mano y también fue bastante determinante el hecho de que jugadores como Gareth Bale o Aaron Ramsey desearán expresamente su deseo de participar en esa selección. Así que finalmente se abrió un poco la mano pero en la apuesta en práctica finalmente sólo concurrieron tanto ingleses como galeses. Tanto Irlanda del Norte como Escocia no participaron en esos Juegos Olímpicos. Sí, en el caso de los galeses fue una representación reducida pero aparecieron jugadores como Giggs, Allen, Ramsey, Bellamy, Neil Taylor y los demás fueron todos ingleses. Y Giggs capitán, por cierto. Por supuesto. Al final acabaron cayendo contra Corea del Sur en penaltis. Una historia que nos salvemos también en España, lo de caer contra Corea del Sur en penaltis. En cuartos de final, así que de nuevo pues ya veis que integración, inclusión, vamos las cuatro, vamos dos, vamos una. Da igual, al final pierden siempre. Y en cuartos también. Sí. Claro, nosotros caemos en cuartos. Cuartos con Corea en penaltis. Lo que probablemente no les hicieron a los británicos fue robarnos a mano armada como nos hicieron a los españoles. No, eso no pasó. Bueno, ese es otro tema que ya comentaremos en otro vídeo en la media española. El tema es que posteriormente lo intentaron también repetir esta presencia de la selección británica en Río 2016, pero una vez más se descartó esta posibilidad. Lo mismo ha sucedido para estos juegos de Tokio 2020-2021, pese a que la FIFA lo había aprobado, pero no hay manera de que esta gente se ponga... La FIFA dice, en serio, que yo os dejo. Va, Bruce, venga. Y aparece... Hacer las paces, chicos. Escocia tocando la gaita... Sí, realmente Escocia es la que más ha tocado la gaita en general. Con este tema, Escocia es la que... Primero, en muchas reuniones que tenían, me ha encantado, cuando he estado leyendo, que por cierto, tenemos que citar al autor del que me he nutrido para hacer este guión, que es Steve Menari, un periodista que está súper documentado, que tiene textos súper interesantes sobre esto. Y él databa que había muchas reuniones en las que Escocia directamente ni se presentaba. Qué bueno eso, macho. Chicos, me pilla mal. Los organizadores iban y luego se iban, pero... Qué bueno eso, Diego. Venga, va, Escocia, pues contigo hablamos por Zoom, el resto presencial. Y ya cuando hacían la votación, Escocia, ¡que no! ¡que no! ¡que no quiero! ¡No quiero ir con vosotros! ¡Dejadme en paz! Pues ya habéis visto que entre que Escocia no se presentaba en las reuniones o las proponía por Zoom, pero luego quitaba la cámara, quitaba el micrófono y se iban a cagar, no han conseguido reunir ninguna otra selección británica para los juegos anteriores, los recientes, y tampoco para estos. Sin embargo, se han alcanzado un acuerdo para el fútbol femenino, que esto es algo también interesante, que finalmente han ido de manera conjunta. Así que representación femenina sí va a haber. Porque también en aquellos años de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron tanto la sección masculina como la femenina representadas de manera colectiva y este año también han conseguido hacerlo con la selección femenina, que además tiene posibilidades de hacer una buena participación porque se clasificó gracias a ese puesto en semifinales que consiguieron en la Copa del Mundo Inglaterra, en la Copa del Mundo 2019, y por lo tanto, pues bueno, por lo menos la sección femenina de fútbol sí va a ir de manera conjunta. No obstante, en lo masculino al final estuvieron discutiendo en los años previos a Tokio para decir, venga va, que al final vamos, vamos a intentarlo, etc. Da igual porque al final no se han clasificado. O sea, el europeo sub-21 de 2019 y como Inglaterra pues ni pasó de fase de grupos, pues tranquilos que aunque se hubieran juntado todos, no hubieran podido participar porque no estaban clasificados. Daba exactamente igual. Para terminar con este vídeo, seguro que a muchos de vosotros os ha pasado por la cabeza cómo sería una convocatoria conjunta de las cuatro federaciones si asistieran a los Juegos Olímpicos y además si se hiciera buscando cierta representatividad de todos los países. Y para eso nos hemos fijado en una convocatoria que han hecho en E-News, muy interesante, en la que, bueno, pues juntaban cumpliendo los criterios de edad, los criterios que hay que cumplir para llegar a los Juegos Olímpicos y la convocatoria sería la siguiente. Empezamos en portería y ahí tenemos a Dean Henderson, representando a Inglaterra, a Anon Ramsdale, representando a Inglaterra y a Joe Burczyk, representando a Inglaterra. Vamos ahora con la defensa. Sí, en la defensa hay un poquito más de pluralidad. Tenemos a Rhys James, también representando a Inglaterra, Alexander Arnold, también inglés, Rodon, jugador por Gales, Ben White, de nuevo inglés, Chris Meffan, también Gales, Johnny Evans, de Irlanda del Norte, Kiran Tierney, de Escocia y Stuart Dallas, del Norte de Irlanda. Sí, de esta manera, tanto con Johnny Evans como con Stuart Dallas usamos esa excepción de futbolistas que no son sub-23 y que al mismo tiempo nos sirven, según esta convocatoria, para representar a Irlanda del Norte, porque si no, no sería bastante difícil. Son dos buenos jugadores, Johnny Evans y Stuart Dallas. En el centro del campo, aunque Stuart Dallas realmente puede jugar de lo que le dé la gana, en el centro del campo tendríamos a Jude Bellingham, Inglaterra, a Billy Gilmour, representando a Escocia, a Phil Foden, Inglaterra, The Clan Rice y Mason Mount, los dos también ingleses. Y en la parcela ofensiva, a excepción de Daniel James, que sería el único Gales representado, el resto serían ingleses y concretamente Bukayo Saka, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Mason Greenwood y Dominic Calvert-Lewin. Evidentemente, una limitación que no se ha tenido en cuenta en esta convocatoria y que sería importante y la hace bastante improbable, es el hecho de que ha habido una Eurocopa prácticamente hace un mes. Entonces, muchos de los que veis aquí, evidentemente, no podrían haber ido. Es una selección inglesa muy joven, que precisamente por eso, pues muchos de estos futbolistas llevan una carga de partidos tremenda y no se van a hacer un pedri. De hecho, es que estoy viendo, creo que nos diría que no el 99% en la convocatoria. O sea, creo que dirían que sí Ben White, como diciendo, bueno, ya que viaje... Vale, White, sí. Ya que no he jugado. Henderson. Calvert-Lewin dijo, oye, chicos, yo me parece bien, yo también, porque jugó un total de cero minutos, ¿no? No, no, jugó al final, ¿no te acuerdas? Creo que fue en el 4-0 contra Ucrania. Ah, es verdad. Salió en los últimos minutos y tal, pero vamos, que contento no debe estar tampoco. Entonces, Calvert-Lewin te diría que sí. A Gil Muralfinlán se le lío con el tema del COVID y tal y no... Es verdad, Greenwood no ha jugado, se tuvo que retirar por lesión, así que yo creo que también te diría que sí. Sancho también jugó muchísimo, igual quiere descansar. Bucayo Saka creo que de lo buenísima persona que es, te diría, si me lo pedís, yo de verdad... No sabe decir que no. De verdad que voy, chicos, de verdad. Yo tenía unas vacaciones con los colegas, pero por mi país hago lo que sea. Bucayo seguro que iría. Y luego, hombre, aquí hay cada uno... Joe Rodon, por ejemplo, es que con la de hostias que había en los partidos de Gales, el chico tendrá que descansar. Lo que pasa que también hay que decir que pues habría que hablar con los clubes. A los clubes no les haría mucha gente. Esa es otra cosa también, claro. Que no podían hacer pretemporada, esas cositas, ¿no? Johnny Evans y Stuart Dallas estarían encantados porque sería la única manera de que jueguen algún turno internacional, visto lo visto. Pero bueno, en cualquier caso, amigos, ya veis cómo quedaría una convocatoria absolutamente imaginaria. Luego la mayoría dirían que no, pero esto sería sobre el papel, la convocatoria ideal para unos Juegos Olímpicos de Reino Unido o Gran Bretaña. Así que ya sabéis, amigos, estas son las razones por las que los británicos no se presentan con una selección de fútbol masculina a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahora os esperamos en comentarios para cualquier otro tipo de duda, porque este vídeo ha surgido entre otras cosas por comentarios, preguntándonos por dudas al respecto. Pues cualquier otro tipo de duda que tengáis, pues aquí os la respondemos en la media inglesa. Y, pues, Juegos Olímpicos... No siempre de manera acertada, pero bueno. No siempre de manera acertada, esto es un ejemplo. Lo intentaremos. Le ponemos mucho empeño. Y a tope con los Juegos Olímpicos, ¿cuál va a ser la disciplina? ¿Qué más vas a ver? Yo... jabalina, jabalina siempre, jabalina siempre. Tiro con arco con obstáculos. Está por descubrir. Hasta el próximo vídeo. Chao. I swear, you'll never see anything like this ever again. ¡Gracias!